En las Matas de Farfán, un hombre murió electrocutado y posteriormente su cuerpo se calcinó al incendiarse la vivienda en la que residía en el sector Los Cartones. La víctima ha sido identificada como Balaguer Céspedes, cuyo cadáver fue hallado en el piso en una de las habitaciones. Según nos informó nuestro colaborador Luis Osuna, en este sentido se cree que el siniestro lo originó un corte eléctrico mientras Céspedes realizaba unos trabajos con la energía de la casa, lo que posteriormente provocó la explosión de un cilindro de gas licuado de petróleo.